El mundo aquí usa verbo, ¿sí o no? ¿Alguien no usa verbo? ¿Alguien no dice lo que va a hacer? Yo, pollo. ¿Qué puedo hacer yo con un pollo? Bueno, puedo comer, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo? Cuidarlo. Si no hay verbo, si no hay acción, no hay lenguaje. Tienes que decir, el qué vas a hacer con algo. ¿Tú qué vas a hacer con el pollo? Cuidarlo, ¿no? Y después comértelo. Cuando esté gordo. Bien, bien. El otro día ya vimos las partes que tenía un verbo. Dime un verbo. ¿Un verbo? ¿Cómo? Un verbo. Por ejemplo, comer. En español y en inglés también se coge la raíz. Y al abrirseño le añaden distintas cosas que se llaman desinencia. Por ejemplo, salá comía. Pollo. La raíz es la parte que no cambia. Y la desinencia es la parte que cambia. Ahí bien, ¿no? ¿Cómo es el infinitivo de un verbo? El infinitivo. Es cuando termina a ver y ir. Vale. ¿Cómo? No, comer. Comer. No, no, comer. Tú le coges la raíz y la añader. Andar. ¿Cuál es la raíz? And. And. Y de algo que termina en ir, que hace una guarrada. ¿Cómo, cómo? Algo que hace una guarrada, que termina en ir. Sí, tiene que hacer una guarrada. ¿Algo sexy, no? Escupir, escupir. ¿Cuál es la raíz? Scoop. Scoop. Y se diría, yo, no, no, no. Yo escupo. Si os venís por aquí a las horas de la mañana, pasan los hombres mayores ahí, podéis tener un concierto bastante agradable. Si yo pongo de comer, comíamos. ¿Qué indica la desinencia? Indica dos cosas. Más cosas. No. Eso no. No, eso no. Indica dos cosas. El número y la persona. Y otra cosa más que luego la vamos a ver. Pero ahora el número y la persona. ¿Qué número hay? Te he dicho el tiempo. Número hay. Primero. Segundo. Segundo, cuando eres tú. Y tercero, cuando hay uno que no está aquí. Este es para criticar. Cuando no está aquí se le critica. Este es para decirte las cosas a la cara. Y este es cuando quiero decir algo de mí. Ego, egocéntrico. Yo soy guapo. Y luego dos tipos de personas cuando estoy solo. Singular. ¿Cómo? Venga. Otra vez. Blue. Ral. No, Ral no. Ral. No, Ral no. Romper Ralph es otra película. Plural. Es que cuesta. Es que la R no es siempre R. Cuando va con otra letra delante es R. R. El otro no enseñaba a decir R. Plural. Es difícil. Plu. Plural. No. Lar no. Al revés. Ral. Plu. Ral. Venga. Dí Ral y ya aprende a decir plural. Ahora di plural. La he dicho bien, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La he dicho bien. ¿Cuánto ha tardado? Poco. Poco. Normalmente las cosas parece que nos van a costar más de lo que parece. Luego cuesta diez segundos y que alguien te lo repita dos o tres veces. Entonces esto da lugar a las tablas de inglés que tenemos. Primera del singular. Segunda del singular. Tercero del singular. Primera del plural. Segunda del plural. Tercero del plural. Tercero del plural. Tú. Él. Ella. Que si no me cogen la feminista. Nosotros. Nosotras. Vosotros. Vosotras. Ellos. 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 Bueno, pues esto es lo fácil, ¿vale? Esto no tiene nada, ¿no? ¿O sí? ¿No? Lo que sí viene después, que todo el mundo se lo tiene que aprender tarde o temprano. Coge apuntes, que pasa esto escribiendo. Si escribo yo, tú también. ¿Qué es lo que más... Bueno, por lo menos en mi época. ¿Qué es lo más... Los langues se aprenden en el colegio, los verbos, ¿no? Al final de los libros de lengua viene una tabla con todos los verbos. Que hay un montón. Pues yo sigo sin saberme. Porque no te lo ha estudiado. Ya es hora, ¿no? ¿A quién se lo han puesto? ¿A quién se lo han puesto? ¿De quién es este libro? De Ana, ¿no? Pues ya... Ya va tocando. Venga, voy a borrar. A ver si me lo sé yo. Bueno. Para cuando te toque. Si te lo aprendiera hoy, cuando te tocara, ya te lo sabía. Venga. Hay dos modos. Indicativo, cuando queremos afirmar, negar, etc. Cuando habla de deseo, es subjuntivo. Luego, dentro del indicativo, ¿qué hay? Simple y compuesto. Simple. Yo digo como yo me lo aprendí. Yo me lo aprendí por orden. Por el tiempo. Yo iba del futuro al pasado, de pasado al futuro. ¿Cuál es el que está en medio? Presente. Simple. ¿Qué verbo usamos? Saltar. Saltar. Yo salto. Tú saltas, él salta. Nosotros saltamos. Nosotros ya sabes. Salto. Saltar y ellos saltan. Para mí era más fácil pensar luego en el futuro. Para mí. Nosotros saltarán. Futuro. Yo saltaré. Saltar. Saltar. Saltaré. Yo saltaré, tú saltarás, él saltará. Nosotros saltaremos, vosotros saltaréis y ellos saltarán. Después del futuro, ¿qué hay? Más allá del futuro, sí hay. El condicional. Condicional. Yo saltaría, si me dirán dinero. Pero como no me dan dinero, pues no salto. Por eso es condicional, porque tiene una condición. Yo saltaría. Yo saltaré, seguro que saltan. Te den o no te den dinero. Luego, ¿cuál viene? Estos son los fáciles. ¿Cuál viene después? El pretérito. El pretérito perfecto. Pretérito imperfecto. Primero viene el imperfecto. ¿En qué termina? Grupo de música de los 70, 60. Danés. Sueco. Sueco era. Saltaba. Enaba. Enaba. No sabe cuál grupo esaba o qué. No, sí. Mamá mía. Ah. Vale. Qué poca cultura. Pretérito perfecto simple. Este es más pasado que el imperfecto. Yo salté. Yo salté. Tiene algo de lógica o no. Para mí tiene toda la lógica del mundo. Yo salté ayer. Yo saltaba esta mañana. Yo salto ahora. Yo saltaré mañana. Yo saltaría. Si me pagara. Como no me paga, no voy a saltar. Ni hoy, ni mañana, ni ningún día. Yo salté ayer. Yo saltaba esta mañana. Yo salto ahora. Yo saltaré mañana. Saltaría. Y los nombres. Imperfecto. Perfecto. Está. Bueno, te lo hago siempre. Aprende uno por día. Yo hubiera preferido que me hubieran enseñado una vez tú. Pero aprendía. ¿Cuál viene de la parte de lo simple? Los compuestos. ¿Qué son? Chan, chan. Bueno, ¿por qué son compuestos? Pretérito. Perfecto. Compuesto. ¿Por qué son compuestos? Porque tienen dos formas. Tienen el verbo haber y el participio. Yo he saltado. Luego, ¿cuál viene? Futuro perfecto. Futuro perfecto es que te toque la lotería. Habré saltado. Yo no me he complicado mucho la vida. Presente de haber. E. Futuro de haber. Habré. ¿Y el condicional? ¿Cómo sería? Habría. Habría, habría. Habría saltado. Uy, saltada. Yo. Y luego por debajo están. El pretérito. Esta palabra a mí me encanta. Plus. Cuán. Perfecto. Que significa. Más que perfecto. Plus. Cuán. Más que. Yo soy. Plus. Cuán guapo. Que. Yo. Como era. Yo hubiera. O hubiese saltado. Ajá. Y luego está. Que como ya no había más nombres. Pues. Perfecto. Más que perfecto. ¿Cuál viene después? Perfectísimo. Anterior. Que es el anterior de todo. Yo. Yo hubiese saltado. Entonces hay dos maneras de aprendérselo. De memoria. Es una regla neumotécnica. Yo hacía esta regla neumotécnica. Regla neumotécnica. V. Que era una serie. De lagarto. Que había en la tele. O esta. Yo me he equivocado. De este no me acordaba yo. Estoy con el subuntivo. Yo había saltado. Y me ha acordado. Porque en mi regla neumotécnica. Yo había subido una vía de tren. Yo con eso ya me acuerdo. Porque con este tenía problemas. Todavía los tengo. Como esto. Lo vais a ver todo. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Tarde o temprano.